Despacio wey Despacio Twiki Twiki mas despacio No despacio Twiki Despacio Despacio No tan despacio A la verga Bueno ya lo tenemos Vaya a la verga En la vuelta wey Vamos a salir volando A la verga En la vuelta wey No mames Que pendejo Twiki Twiki con tu Twiki Twiki Tendejo Dale Aaaaaa Jajaja Esto esta colvado Ay vamos wey Jajaja Que vale nervio que vaya tocando el tendejo wey Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja Pero no es un pánico a la de mi ¿Qué se siente, güey? ¡Cabrón, güey! ¡Niños! ¡No, no está en su casa!